No te vas a matar, ¿qué te vas a matar? Ya, 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 ya... Es que te vas a matar, es que te vas a matar... Es que te vas a matar... Es que te vas a matar... Son la mamá... ¡Solipaco! ¡Soluca! Es que no te vas a matar, Si no te vas a matar el amor... ¡Vale! Vale, vale, vale... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ¡Ay! 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 ¡Panerita mi alma! ¡Ay! 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 ¡No pasa! ¡Para viento yo! ¡Ahora quiero usted que vaya! ¡Y un papito a la mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y con los hijos de Marina! ¡Hola! ¡Qué rica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale! 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 tanto fue así que tu venga por lo que gitano quiso gloria gloria entre Dios y Cana ¡Ay, mi Lola! ¡Ay, mi Lolita! Y Lola tiene un chiquillo, y este chiquillo, primo, no es quien te da. Tira dos guitarrillos, primito, primo, no es quien te da. ¡Ay, mi Lola! 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 El arcozano... ¡Ale! ¡Si te va! ¡Asa! El arcozano, sabía al boropar, mi hijo se dio paquitos a fumar. ¡Ay! ¡Ale! 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 Ahí en la calle arfalería, mamí pera está cantando, que cante por ti. Hijo de mis extrañas, tú no te cases con esa mujer. Esa mujer no te quiere y te va a castigar tú y te ve. Ahí eran mujeres, eran primitas hermanas, no se podían vivir. Tiraste la palangana y luego el palanganero y no tuviste la sangre que la arrastra con el pelo. Ay, esta noche, es la última noche que yo soy muy guapa de carabineros. Porque él es la gitana guapa, la que yo más quiero, la que me encabajero. Ay, esta noche, es la última noche que yo soy muy guapa de carabineros. Ay, esta noche, es la última noche que yo soy muy guapa de carabineros. Y yo soy un guapa de carabineros. ¡Ay, el bojota! Escuché una bella en Triana cantar una gitana Una gitana, pero muy moderna, pero muy bonita Muy bonita, yo no sé cómo se llamaba ¿De Triana? De Triana decía la gitana